Muy buenos días, bienvenidos al viernes comenzando el mes de noviembre. Quiero enviar un saludo a todas las personas que ya se están uniendo a nuestra transmisión. Nosotros tenemos listo ya la información acerca de la situación climatológica, que si va a llover, que cómo está la situación, pues acá usted se va a enterar. Y también queremos enviar un saludo, quiero enviar un saludo especial a todos los locutores, a todos los colegas, que día a día, pues esta carrera que es tan hermosa, toman este arte, y también está al servicio de todas las personas. Así que felicidades locutores, adelante. Vamos a comenzar con imágenes, tenemos acá imágenes, Omar Cruz nos comparte esta desde Virginia, Estados Unidos, donde vemos un ambiente bastante agradable allá en Virginia. También tenemos esta fotografía de Carlos Ramírez del lago de Coatepeque, que es una de las bellezas de las cuales nos sentimos orgullosos los salvadoreños, un paisaje muy bonito. Esta fotografía es enviada por Guillermo Romero de la presa, 15 de septiembre de El Salvador, así que le enviamos un saludo, gracias por compartirnos estas imágenes. Isaac Martínez de la playa Las Tunas, las playas del oriente de nuestro país, son espectacularmente bellas, y eso es lo que refleja esta imagen tan bonita, así que muchísimas gracias, querido amigo, por compartirnos estas imágenes. Y ahora sí, comenzamos con la información de nuestro país, ya que en la madrugada de este viernes se tuvieron lluvias en los departamentos de La Libertad, también en los departamentos de Santa Ana y Sonzonate, así como en algunos sectores del Gran San Salvador, como podemos observar en este mapa, según lo que nos reporta el Ministerio de Medio Ambiente. Por otra parte, se espera que durante la mañana y después del mediodía tengamos vientos del norte en las zonas altas y en la cadena volcánica del occidente y al centro de nuestro país. Sin embargo, por la tarde y por la noche van a retornar las lluvias sobre la zona norte y la cadena volcánica por el ingreso de humedad. Para el sábado, también se pronostican lluvias en la zona norte de nuestro país y en la zona central del centro al oriente de nuestro territorio, pero se verán atenuadas por un frente frío que ingresa desde la Florida y esto es lo que va a frenar las lluvias. Se pronostican vientos con velocidades de quince a treinta kilómetros por hora en la franja norte y en la franja central de nuestro territorio. Eso es parte de lo que nosotros queremos compartirles para que estemos preparados. Además, queremos contarles que el media café, bueno, además que tiene sabores muy ricos, deliciosos, nosotros queremos pues invitarlos a que conozcan los diferentes sabores nuevos a base de café y que ustedes pueden disfrutar, ¿verdad? También hay postres, hay bolsas de café para que la gente lleve a su casa, prepare su propio cafecito o también si usted va a salir del país o aquellos hermanos que les encanta, ¿verdad? Ese cafecito, los hermanos lejanos que dicen siempre tráeme un buen café, pues ustedes encuentran en el media café que está ubicado en la entrada del super selectos de Santa Elena sobre el boulevard Santa Elena para que ustedes se acerquen y bueno, vamos a hablar acerca de las temperaturas para Santa Ana, una máxima de treinta, una mínima de diecinueve, para la zona central, una máxima de treinta, una mínima de veintiuno para la zona oriental, treinta y cuatro grados centígrados, la máxima veintidós grados centígrados, la mínima, me quedo por este lado porque quiero compartirles información importante internacional, principalmente en Estados Unidos, que se reportan doce incendios en California, los cuales son avivados por vientos huracanados que tienen velocidades de hacia hasta ciento doce kilómetros por hora y esto en el área metropolitana de Los Ángeles, estas son las imágenes que nosotros pues nos han compartido y es que el estado se encuentra en emergencia desde el domingo por los numerosos incendios y continúa la alerta del servicio nacional de meteorología por los fuertes vientos allá en Los Ángeles. Bueno, vamos con una de las secciones favoritas mías porque es el antojo de la semana, normalmente cuando decimos un antojo hablamos de algo que cuando lo vemos no podemos resistirnos y en esta ocasión el mango en flor que es algo que ustedes encuentran en muchos lugares y que lleva todo, ¿Verdad? Los ingredientes necesarios, un toquecito de sal, limón, al guaste, salsa negra, salsa roja y que es algo exquisito acá de nuestro país que gracias, ¿Verdad? A nuestra flora podemos disfrutar de mangos casi todo el año y les invitamos a que nos comparta imágenes al 503-7682-5525 durante el fin de semana, ustedes pueden compartir las imágenes, nosotros todas las imágenes que nos mandan el fin de semana, el día lunes las compartimos con todos ustedes, así que ¿Qué pasa? A través de las imágenes conocemos a donde hay salvadoreños y también los saludamos porque ahí viene su nombre, así que en este momento me voy a conectar con los usuarios que están en vivo, en vivo y en directo. A ver, saluditos para Abel Cuneo, saludos mi querido Abel, ¿Verdad? Y él es parte también importante saludar a las personas que nos hacen grandes saludos desde Argentina, nos está escribiendo Abel, saluditos también, bueno, a las personas que están ahí uniéndose a nuestra transmisión, aquí vamos, aquí vamos conectándonos nuevamente, saludos para Walter Chica, saluditos para Roberto Berríos, saluditos para Héctor Murcia, saludos también para Julio Inglés, saluditos dice para Fernando Flores, saludos para Enrique Barrera, feliz día, gracias igualmente, saludos para Oscar Pacheco, saludos para Sebastián Adolfo Cortés, para Melvin Rodríguez, para René Lazo, que están ahí conectados, de verdad, nosotros pues como siempre muy agradecidos de que estén pendientes de nuestro segmento y recuerden que de lunes a viernes pues tenemos toda la información de la situación climatológica acá y este para mí es un día de celebración, felicidades nuevamente a todos los locutores, que la pasen muy bien, que disfruten su fin de semana y el día lunes tendremos más información, feliz día. Música 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 Música